Sí, cómo no. Bueno, pues el día 19 fue el arranque con el presidente de la República y pues a partir de ese momento en todos los municipios, en todos los estados se puede hacer el arranque de colecta. Yo invito a toda la gente que pues nos apoye porque de alguna manera pues ya hemos dicho la Cruz Roja no tiene dinero, la Cruz Roja vive con lo que cada uno de los municipios aporta, tanto los presidentes como la gente en general. Esta es una causa no nada más de una sola persona, es una causa de todos. Ayúdenos porque de alguna manera es como nosotros podemos ayudar. Bueno, pues yo quiero decirles que el señor presidente realmente ha apoyado mensualmente con una cantidad o con combustible para su delegación, pero queremos invitar aparte de lo que está dando el señor presidente que cada una de las personas aporte una moneda. Siempre hemos dicho que nadie es tan rico que no pueda necesitar a la Cruz Roja ni tan pobre que no pueda donar una moneda. Es muy importante que lo hagamos. Tienen ustedes realmente una institución que está muy cerca de ustedes y que de alguna manera requiere del apoyo. Necesitamos equipo, necesitamos combustible. Nosotros hemos hecho lo posible por tener ambulancias, ambulancias nuevas gracias a la Fundación Azteca, que de alguna manera por cada ambulancia que nosotros compramos ellos han regalado a una. Ahora vienen cuatro ambulancias, dos ambulancias para el estado de Tlaxcala. Yo creo que están próximas a llegar el día de mañana y ojalá que se dé cuenta la gente el sacrificio que se hace para tener estas unidades. Y si el público nos apoya, pues tendremos también mucho éxito para poderlas llevar a las diferentes comunidades. Muchas gracias.